Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Ay, que es lo que tiene y yo no sé Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Ay, que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve